Hola, buenas tardes. Soy el arquitecto Rafael Moya y en esta tercera edición de Expodeco será el tercer año consecutivo que estoy participando. Durante el primer año lo que hice fue intentar mostrar cómo podíamos tener un diseño interior sostenible mediante el Salón de Diseño Interior y Reciclaje, donde todo el mobiliario estaba hecho con material recuperado. El segundo año, mediante una ponencia, mostramos cómo podíamos tener una arquitectura y una edificación más sostenible a través de estrategias y acciones de sostenibilidad. Y en este tercer año nos centraremos en el tema de ciudades sostenibles. Bajo la pregunta de si nuestras ciudades son sostenibles, lo que trataré de mostrar en este Salón es, según la teoría general de sistemas, los sistemas para funcionar necesitan entradas de materia y entradas de energía. En los ecosistemas naturales, a través de la evolución, esto se hace de manera cíclica e infinita. Es decir, el propio ecosistema fabrica la materia que necesita y la energía son energías limpias, como pueda ser el sol, el agua, la lluvia, etc. Por poner un ejemplo, un árbol va a producir una serie de hojas que en otoño van a caer y esas hojas, a través de la descomposición, va a servir también para alimento del propio árbol. En los ecosistemas artificiales realizados por el hombre, esto en realidad no es así, es de manera lineal y finita. Es decir, las entradas de materia y energía se producen a veces desde zonas muy lejanas, son exógenas al sistema y para ordenarse lo que hace es que bota grandes cantidades de residuo y calor. Es decir, crea una gran entropía. Entonces, a través de este Salón lo que voy a hacer es intentar demostrar cómo podemos tener una ciudad más sostenible. Se trata, en un principio, de dos componentes básicos. Uno es el cerramiento, propiamente dicho, la pared o el muro de cerramiento del Salón, que está compuesto principalmente por un material local y biodegradable, como es la totora, estera de totora, y otro material que además sirve, un material modular que sirve para precisamente la entrada de materia y energía en los ecosistemas artificiales realizados por el hombre. Son pariguelas, en este caso son palés. Y después está la exposición propiamente dicha. La exposición está compuesta también de varios elementos. En un primer lugar expondremos una exposición de fotos temporal de los tres años de Expodeco. En segundo lugar tendremos una pizarra interactiva, mediante la cual la gente podrá participar expresando sus opiniones y sus deseos. Esta pizarra está pintada con una pintura que es fotocatalítica, es decir, que lo que hace es absorbe CO2 y emite oxígeno. Y después, evidentemente, integraremos la naturaleza mediante jardines verticales y demás dentro del Salón. El Salón se denominará Interactive Green Hall y será la entrada de acceso al recinto. Así que no dejen de asistir a este tercer Salón Expodeco de la decoración y el diseño, que este año será del 23 al 27 de junio en la sala de exposiciones de la Corporación WOM, la continuidad de Raúl Ferrero. Están todos invitados. Muchas gracias. Gracias.